Hola y bienvenidos a la segunda parte de cómo cuidar tu sombrero. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podemos guardarlo. Si cuando llegamos a casa guardamos nuestro sombrero y no queremos que pierda la forma deseada, tenemos varias opciones a la hora de guardarlo. En este vídeo os voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Una de las opciones que tenemos es guardarlo en una especie de candelabro o de jarrón o alguna figura un poquito alta para que el ala no toque el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos este candelabro de Ikea que nos puede servir muy bien. Entonces lo que hacemos es apoyar el sombrero sobre el candelabro y lo que evitamos es que el ala toque el suelo. Entonces evitamos que se nos pueda deformar. Luego, otra opción que tenemos para guardar el sombrero. Imaginaros, tenemos unos percheros que lo que van a hacer es que el sombrero quede colgado de la pared. Podemos poner varios, depende de la habitación en la que lo queramos disponer. Y entonces ya lo único que tenemos que hacer es coger el sombrero a la hora de ponéroslo. ¿Veis? Y así evitamos también que se deforme la copa y que se deforme el ala. Esta sería otra opción. Y luego la tercera opción que tenemos para guardar un sombrero y ya más adelante para guardarlo de temporada en temporada son o bien cajas de cartón o bien sombrereras como esta que tenemos aquí. Entonces lo ideal es que en la sombrerera pongáis algún papel de seda o algún papel similar para evitar que el sombrero toque la sombrerera. Entonces lo que hacemos es poner el sombrero dentro de la sombrerera y lo tapamos para la siguiente temporada o para el siguiente mes cuando nos lo vayamos a poner. Hay una cosa que sería muy buena y es que, por ejemplo, si compramos una sombrerera un poquito más alta podemos guardar varios sombreros a la vez. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tenemos dos sombreros y si esta sombrerera fuese un poquito más alta pues ya tenemos dos sombreros guardados que nos ocupan menor espacio. Algunos suelen poner dentro de la sombrerera o bien unas bolsitas de las que venden para la humedad o también se dice que vienen bien unas hojas de laurel. Y así pues ya los tenemos preparados para la siguiente vez que nos los vayamos a poner. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.